¡Suscríbete al canal! 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 bien jugado electiva air poco a poco poco a poco tiene que ir entrando venga me da un refresco venga perfecto a mí todo lo que me deis bueno bueno ya le encontraré el momento para aprovecharlo voy a jugarlo otra vez es gratis y subimos a la planta 9 aquí abierto para llegar a dos tres transportes esto no va a ayudar mucho por aquí de nada y en la planta número 10 sabemos ya que no hay nada así que yo creo que está todo visto yo creo que ya está todo visto y nos vamos a ir a la planta número 2 planta número 2 para irnos a por azul entramos ya en el final de esto final de silvesea chicos pillamos el deporte que nos va a llevar ahí lo tenemos con azul azul con que abre puede ser que abra con pidgeotto bueno pidgeotto de estas alturas ya pidgeot a mí me quiere sonar que habría con pidgeot el activar de primeras podría ser wibail podría ser que lo cual hay que den avalancha para no es un eléctrico aprovechamos el eléctrico porque ha salido tanto rojo es que acaso te han retrasado esos esbirros inútiles y lo que vamos bien encaminados y el presidente de silvesea andan cerca es que no echamos primero un combate de calentamiento antes de continuarnos quiero ver cuánto ha mejorado vamos allá señores el coma de contra azul difícil ese a cuatro vale lo primero hemos acertado lo segundo no lo mato tampoco me mata y así no lo mato puede que cure otra vez qué hacemos ataco tendría que haber jugado la onda de duelo pero he pensado que a lo mejor no curaba vale ya no cura más ya no cura más ya no cura más si se encuentra el crítico pero está el crítico y no cura el activar está muy tocado pero hemos acabado con uno de dos supongo quedan tres a la caza crocobail o wibail crocobail o wibail crocobail o wibail rocobail tendrán algún ataque tipo lucha de categorías especiales a la caza bomba certera puedo aprender a la caza bomba certera no lo sé espera Ural otra opción es 2x y cuáles son defensa especial de wibail 121 no 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 vale vale voy a curar por si acaso tenemos dos usos del vial y lo segundo Charizard con Giovanni sigue hoy más perdido eh Giovanni va a llevar tipo tierra va a llevar tipo tierra Nidoquín Nidoquín Raidon Persian es el tipo de botón que lleva Giovanni ¿Con quién abre? Yo creo que abre con Persia A mí me quiere sonar que abre con Persia Si abre con Persia Igual puedo utilizar Electivire Que es el único modo Encontrar que Electivire Sería algo efectivo Porque el resto son tierra Y le podemos hacer una demolición Qué guapo está Electivire, tío Está guapísimo Ya está Eso ha sido todo Cuidado el Kangaskhan, eh Cuidado el Kangaskhan Pero si no me has durado Ni medio de asalto, niña No puede ser ¿Cómo lo has hecho? Has aplastado todo mi focón Como si fuera de simples ramillas ¿Cómo puedo llegar a un nivel como ese? Lleva la fuerza por la boca ¿Crees que vas a convertirte En un gran entrenador Sin haber trabajado durante años primero? Y no hablemos del talento natural Que tiene cada persona Tomigo Rojo, por ejemplo Tiene mucho más talento que tú Él sí que fue capaz De ponerme en serio En los aprietos En nuestro anterior formato Aunque yo tampoco me empleé a fondo Esto no quedará así No eres más que un criminal de poca monta Y algún día me cobraré mi revancha Recuerda esta cara Porque es la del futuro campeón Y lo conseguiré yo solo Sin ayuda de nadie Vale, me he dejado aquí Un momento de reflexión Un momento de pensar De ver qué vamos a hacer Porque Ese señor Kangaskhan Vamos a ver con qué lo matamos Vamos a ver con qué lo matamos Estoy mirando la demolición Porque ese Kangaskhan es normal Y yo creo que nos va a interesar Cuanto mayor es el ataque del objetivo Más daño 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 Igual podemos tirar de juego Socio con Crocodile Tampoco sé si Crocodile Es la mejor opción Para ofertarnos a Kangaskhan ¿Quién es la mejor opción Para aceptarlos a un Kangaskhan Que mete unas hostias Tan gordas? Necesitaríamos aquí Un tanque físico ¿Tenemos ese tanque físico? No tenemos ese tanque físico Tenemos un tanque especial El que más tanquea físico Es Tarifa Mira, con Kangaskhan Yo creo que vamos a tener que improvisar Porque además Va a ser casi seguro Mega Kangaskhan Casi seguro Va a ser mega Kangaskhan Podemos intentar ahí Tirar de dormirlo Todo X Todo X También aguanta más o menos bien Todo X Ir durmiéndolo Y tal Por ahí yo creo que Vamos a probar Abrimos con el Electivaya Sí, voy a abrir con el Electivaya Porque yo creo que Abre con Compersion Yo creo que abre con Compersion Me quiere sonar Que la última vez que nos enfrentamos Abría Compersion Y aquí no tiene por qué ser diferente Vamos Y Kangaskhan Lo está poniendo aquí Como el Pokémon fuerte de Giovanni Tengo un PC Espérate, quien está Igual me interesa A ver, el Lapras Es que es poca broma Igual me está interesando Roseride Igual me está interesando Roseride Y no Electivaya Para este combate Que es que no tiene ningún sentido Electivaya aquí Vamos a darle Esa oportunidad Vamos a darle esa oportunidad Vale, vamos a poner La flecha venenosa Flecha venenosa La tenemos por aquí, ¿verdad? Flecha venenosa Flecha venenosa Flecha venenosa Ahí Vamos a dar a Roseride Que tiene tóxico, ¿vale? Recordemos, tiene tóxico Vale, igualmente Creo que sigue abriendo Compersion Aquí sigue abriendo Este señor Compersion Vamos a abrir con Tarifa Vamos a abrir con Tarifa Se viene Se viene, señores Será mejor que no me mienta, presidente ¿Dónde guarda la Master Ball? Tengo la total certeza De que he logrado desarrollarla Nunca será tuya Y menos con esas malvadas intenciones Si el FSA nunca se rebajará Las peticiones De una organización criminal ¿A quién llamas Organización criminal? ¿Es que has olvidado Todos nuestros aportes? Si no te doblegas Me encargaré de que tus empleados Sufran las consecuencias Pero... ¡Oh! ¡Oh, rojo! ¡Qué feliz con incidencia! El presidente y yo Estábamos tratando negocios Muy importantes Cosas de mayores No creo que te resulten Del menor interés Pero a ver si te mereces Un buen escarmiento Por FISGONEAR ¡Oy, la música! ¡Oy, la música, por favor! Hostia, hostia De golpe lo voy a encontrar ¡Que es verdad que es Giovanni! ¡Y es de aquí De la recompersion! Vale ¿Cuándo ser tres? Quizá me tendría que haber guardado La vega Para guardar la sequía El efecto de la sequía No lo sé Vale Versión fuera de bueno Raipirio Rosary Rosary Giga Drenop Pero usted, ¿verdad? No, tiene banda Focus ¿Qué? Banda Focus Y me mata de una roca filada Rosary ¿Qué defensa tienes? 80 Nos saca a Weeway Para rematar solo Hostia 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 Liado Liada Creo que de ahí No sé qué me voy a hacer No sé Vale Terratemblor Vale Más de la mitad de la vida Vamos a ver qué me hace ese Nilokin Nada de lucha Terratemblor Vale Uff Hostia me ha pegado Que hostia me ha pegado Eh Pues Otro terratemblor Vale Restaurar todo Esto me importa poco Porque Le gano en velocidad Y bueno Dos pociones ha gastado Hostia La de que me haya reventado Rosary No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Pero nada 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 Yo puedo ir al ataque subido Recordemos Hyperion Terratemblor Con ataque subido Aún así aguanta Aún así aguanta Cuidado que me hace Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo He sacado todo X Porque lo que me queda de vida Lo voy a rematar Si se mató Pero El Raipidior este Tío Que liado chaval La roca afilada Se ha creado un golpe A Rosary Y me acuerdo Ha rematado A Crocodile Porque le ha aguantado Un Terratemblor Estando Crocodile Con el ataque subido Nidocuin Nidocuin Veneno Tierra Puedo sacar a Snorlax Puedo sacar a Snorlax Tiene fuerza equina A ver Hemos acabado con Persia Rhyperion Nidocuin Nidocuin Y el último es Nidocuin Después de este Solo queda Nidocuin Fuerza equina Más de la mitad De la vida No me ha quitado Mucho Le tiraba un golpe Cuerpo Para asegurar Que No es cierto No es cierto De precisión Pero Y golpe Cuerpo Remata Queda El que es el Mayor problema De todos Que hagas Queda el mayor Problema De todos Que hagas Mega Cargas Porque esto es Mega seguro Probaría Con Charizard Sequia Charizard Sequia Mal lanzallamas Y eso no tece Muy pobre Probaría eso Es que no paras Necesitas un poco De mano viva Vale Metemos la Sequia Al entrar en combate Ojo Estamos Estamos Pero no tiene De precisión Problema Lanzallamas Saca el niño De la bolsa Y golpea dos veces Cuidado Cuidado porque La hostia que se va a llevar El Charizard va a ser No me voy a matar De un lanzallamas Ni de coña Yo creo que Yo creo que me hace la mitad De la vida Pero no me voy a matar Eso sí Si soy más rápido Aquí no me hace la mitad De la vida Vale Vale Ya está Estamos aguantados Vamos más rápidos No va a tener golpe bajo Ni esto No lo tiene No lo tiene Tenía miedo De que han nos cambié Porque la otra vez Nos la lió Pero al final El que ha dado más problema Ha sido el Rhyperior Tío Que ha aguantado Con la banda Fondos a un PS Y nos ha quitado Dos pocos Eso y que claro Hemos aguantado A Charizard A tope de vida A tope de vida Creo que para otro combate Contra Kanga Es que no teníamos A Charizard A tope de vida Ah Ya me estoy cansando De tus tonterías Sí, sí Cansando Me he echado a perder Una operación Que había planeado Durante meses Pero no está todo perdido Porque mis subordinados Han robado los planos De la Master Ball El presidente No lo voy a generar A fabricar La mía propia Y ya solo va a faltar Una cosa Para recuperar Lo que es mío Para recuperar Al Pokémon más fuerte De todos Ahora debo irme Aunque preveo Que no tardaremos Mucho en volver a vernos Vamos a olvidar La hazaña Que habéis conseguido Tus papá monito Si no nos hubieran Sacado la castaña Del fuego No sé que hubiera sido De mi compañía Por supuesto Un hombre tan magnánimo Como yo Saber recompensar El valor Uuuh Master Ball Si te he tratado Un prototipo único En el mundo Ya que aún no La estamos comercializando La Master Ball No falla nunca Así que usala Sabidamente con un papel Que realmente merezcarte ¿Qué? ¿Sabrina? ¿Hola? Señor presidente He tenido un mal presentimiento ¿Va todo bien? Hola líder Sabrina Llegas un poco tarde El Tricor nos ha hecho una juguareta Pero todo se ha resuelto Gracias a la destreza De Rojo Ah, entonces Ya estoy todo bajo control En ese caso Volveré a mi gimnasio Esta chica siempre está en su mundo Pues eso Rojo Muchas gracias Deberías echar tu currículo En esta empresa Cuando tengas el edad de trabajar Vale Echaré el currículo Sí Echaré el currículo Bueno Crocodile Muchas gracias Por tu participación En la serie me había gustado, me había gustado el Crocodile pero no ha podido ser, muchas gracias Roseray sinceramente no se ha hecho gran cosa porque Raipirio no te ha matado de golpe y Tupor tampoco lo ha matado de él y después Raipirio se ha cargado al Crocodile también así que no, Roseray lo siento no ha sido muy importante en tu participación ¿qué vamos a hacer? vamos a meter el Activa Air como habíamos metido antes y ya me tengo salta un fa bueno, vamos a pensar en el gimnasio que viene, el gimnasio que viene ahora es de tipo psíquico vamos a meter, Cleabor, ¿qué ataques tiene el Cleabor? Higiene la X, avalancha, tojo un brío, trampa rocas, Cleabor quieto, 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 métete se viene Cleabor ¿por qué? porque me apetece no hay más explicación llevamos un siniestro, un bicho el Toki tiene ataque, tiene ataque fantasma y luego el resto, el resto va a pegar vale, objetos vamos a ponerle objetos ¿no? estos objetos por ejemplo por ejemplo, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo el Activa Air tiene objeto, el que no tiene objeto es el Cleabor ¿qué le podemos poner al Cleabor? por cierto, voy a curar, vaya a ser que me encuentre ahora viendo el Team Rocket y lo liamos vale uff, como pasa siempre después de que hay eventos y tal, se queda el juego un poquito lento no vamos a nada, debería irse rápido cuando digo rápido es cuando habrá edición mejor oye, esto sigue agriado el ascensor solo es decorativo, tío ¿sigue Bruno aquí? gracias por todo, el alto mando Bruno tuvo que irse tras su meditación decía que iba a perder su tren vale, 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 ya he recuperado el juego a la velocidad normal que es sinvergüenza Bruno, eh que es sinvergüenza, tío bueno, vamos a curar chicos y nos vamos a enfrentar a Sabrina voy a hablar con la chica esta, que me recuerde los niveles si no recuerdo mal, era el 54 creo que el Charizard está al 55 el Charizard está al 55, la verdad y el 55 se va a quedar yo creía que había el level cap en el juego, debe ser en el modo de los 2 el level cap es que a partir del nivel al que esté limitado no sube más bueno, parece que no hay hola aspirante, quiero encontraras con un hueso duro de Roe en realidad Sabrina no tiene piedad con nadie lo mejor para derrotar a sus propados psíquicos es utilizar movimientos tipo bicho, fantasma o siniestro toma esto, lo necesitarás, una limonada muy bien, gracias bueno, suerte en tu camino, la verdad vale, pues comienza esto le hago, así, para iniciar venga he visto millones de futuros y sin ninguno de ellos no seréis capaz de vencer a la líder Sabrina esperemos ¡Bronza! joder, que peneza, le comemos, ¿no? sí, 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 que peneza a cero resiste a bicho vale, golpe crítico y casi me va a dar estábamos estábamos ehm, ¿qué? ¿por qué de repente me hace plancha corporal si en ningún sentido yo me hacen por cuatro al Wizile? ¿Por qué? Qué huevos, tío, qué huevos Qué huevos tiene el tío este, tío El Medium no sé qué, el Medium Rismi O como sea, eh El Medium Rismi Se ha jugado, se ha jugado A Weeby, tirando un ataque de tipo lucha Porque si ha creado Como ya Weirdia, Weirdia es Weirdia es normal psíquico Eh, se acaba de cargar a Creado, a Weeby Se acaba de cargar a Weeby En fin Las horas tienen triturando, sí Weirdia es intimidación El nuevo triple Weirdia no tiene habilidad Dentro de Hay en los acceos Porque no hay habilidad En ese juego Toda la De la intimidación Se lo he inventado Y Toda, joder Porque Starler no intimida Lo que yo sepa Que yo sepa Starler no intimida Me ha dejado fino, eh Con dos combates de mierda Me han dejado fino Con dos combatitos de mierda Me han dejado muy fino Joder Veo mucho potencial en ti Sí, sí Mucho potencial Sí, venga Venga, eh Mucho potencial que creo que te llevas Es un ropa Jhinx Vuelos a jugar Qué barbaridad Lo que me quita Por favor Que todo aquí No le haces especial De locos Vuelos a otra vez Qué barbaridad Tú No, no, en serio Qué barbaridad Ojos que no ven Tropezón que te llevas No, no, no No sé qué estás hablando No sé qué estás hablando Leabor Al lío Hola ¿Te has perdido? Eh No No lo he perdido Todavía Save it Ahí Me gusta Como aguanta, tío Joya de luz No le va Joya de luz Ataque de tipo roca Vamos con Snorlax Un poco Ah, hostia Minuta, hostia El juego sucio, tú Minuta Matalo, matalo Soy más rápido que Save Melee ¿Cuánto de lento Save Melee Para que se los laxen un rápido? Prozla Charizard Ha llegado otro momento Acabado con ese señor Acabado con ese señor Porque Charizard Se nos está complicando Enfrentarnos a los súbditos Está complicando mucho Enfrentarnos a los súbditos No me quiero imaginar Como te compro Sabrina No me quiero imaginar Como te compro Sabrina De verdad, eh De verdad que no me lo quiero imaginar Ya, gasto otro vial Porque está la cosa ya Fea Está la cosa muy fea Voy a gastar otro vial Todo aquí es de primeras Y... Acura Viene nadie Aquí tenemos otro medio Hola ¿Te asustan nuestros poderes psíquicos? Me asusta la hostia Que me está pegando Pobre psíquicos Eso sí Orbiter Tajo aéreo Orbiter con sprites gigantes Aguanta Y ahora qué Otra paz mental Muy bien Muy bien Muy bien Haz todas las que quieras Slow Sigo porque Slow Buena defensa Es seguro de Galar Es seguro tiene buena defensa física Entonces me iba a atacar en como O la sombra Que le puedo atacar con bola sombra igualmente Pero es el de Galar Y el veneno Y le voy a atacar dos venenos No, no, no Alta, yo Haz todas las danzas de yoga Que quieras Vale Slow bro fuera, chicos Seguimos ¿Qué hago? ¿Me hago esto entero? ¿Me hago esto entero? No sé cuánto es un matejera La verdad No sé si hacerme lo entero Y dejarlo ya Para enfrentarme a Pobrir Vale Aquí se lo va a llevar Premonición Pereza, eh Premonición es pereza Tiene más Pokémon Si no tiene más Pokémon No voy a cortar la premonición Si tiene más Tiene Rapska Voy a sacar a Charizard Charizard se va a tomar El golpe de la premonición Si mata a este señor Si mata a este señor En ese caso Espero que no me ha tomado Premonición Vale Si no tiene nadie más A ver Ojo, ojo Vale, bien Agarramos la premonición Perfecto No sé ni por dónde he venido Creo que he venido por abajo Por aquí Uy ¿Me estoy repitiendo? A ver, espérate Si me estoy repitiendo Porque si yo he venido por abajo Me voy a entrar aquí ahora Uy Uy, estamos repitiendo los caminos Uy, estamos repitiendo los caminos Me he perdido Probablemente me he perdido He acabado fuera de gimnasio Pues aquí lo vamos a dejar Me he reventado Me he reventado a Wee Me he reventado a Wee Una pena Sinceramente Yo creo que cuando acabe con los 8 gimnasios Voy a venir aquí al PC Voy a decir Vale, me gusta este, 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 este Y me voy a poner a esos en el equipo Independientemente de que hayan muerto Pero bueno, de momento Para el gimnasio Lo que vamos a hacer yo creo que es Llevarnos a Maldú Tener siniestro Y bueno, pues ahora mismo Pues es lo que tenemos, ¿no? Ahora mismo es lo que más nos interesa, ¿no? Porque lucha no He dicho lucha no Lucha no Oranguru Muy buena defensa especial Oranguru Lo que pasa es que tampoco tengo Bueno, puedo ir tirando de gozarrones, tal Gozarrones Psíquico Porque puede ser que me saque algo Aunque no sea psíquico Va a ocurrir probablemente Falt mental Tiene el juego sucio Luego Bocitel, ¿qué? 140 de defensa especial Tiene la premonición Tiene pulso sombrío Tiene bola sombra Igual Bocitel, ¿eh? Igual un psíquico para reventar psíquicos Igual un psíquico para reventar psíquicos No es ni tan mala idea, ¿no? Vale, entonces ¿Qué vamos a hacer? Casco dentado Se lo vamos a dar A Gozitel Y diréis ¿Qué ha coentado a Gozitel? No, lo que vamos a hacer es Coger objeto Mover Casco dentado Se lo vamos a dar a Cleabor Y a Gozitel le vamos a poner Pues esto Lo que le gusta a la gafa del sol Para aumentar el daño del pulso sombrío Vale ¿Y quién puede volver a enfrentarnos a Sabrina este? Pues... Va a tener que ser Va a tener que ser Va a tener que ser Mejor ver lo del Wibai Pero bueno Va a tener que ser esto Chicos Nos dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Adiós Game over Outro Game over Besó 救 syllabus Un seatbelt ¡Suscríbete!